Estos operativos han sido realizados en la localidad de Villacha, en Achicarriba y en la ciudad de Larque. Los funcionarios que han participado de estos operativos son el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, el Grupo de Reacción Inmediata Adonera, Gría, y el Punto de Inspección Adonera, ubicado en la localidad de Achicarriba. El resultado de estos tres operativos se ha logrado comisar más de mil celulares y 779 equipos de computación. El valor total de la mercancía comisada asciende o supera los 850 mil bolivianos. El primer operativo fue realizado en la localidad de Achicarriba, a través de nuestro punto de inspección adonera. En este operativo se han comisado 227 celulares de alta gama, última generación. Diferentes marcas, entre las cuales se tienen Redmi, Note, TecnoSpar, TecnoStar, Go, entre otros. Estos celulares venían camuflados al interior de un minibus. En este minibus se encontraba transportando bolsas de yute que a su interior contenían chuña. Al interior de estas bolsas se encontraban los celulares. De igual forma, estos celulares se los ha encontrado en la puerta, entre los forros y debajo del piso. Como podrán ver, estos celulares estaban camuflados totalmente para que no puedan ser encontrados. Un segundo operativo ha sido desarrollado por el grupo de inspección de reacción inmediata, Gría. Este operativo fue llevado a cabo en la ciudad del Alto. De igual forma, se han encontrado celulares de alta gama, 781 celulares, última generación. Este minibus estaba trasladando y transportando los celulares. El conductor no portaba ninguna documentación que avale su entrega de internación al país. Los celulares, de igual forma, son de diferentes marcas, entre los cuales se tiene Redmi, TecnoStar, Go, entre otros. El tercer operativo fue realizado en la localidad de Vianja. Se interceptó el bus de transporte público, que pueden ver a la izquierda, el cual estaba trasladando y transportando 772 equipos de computación, entre los cuales se tiene 189 monitores, 13 computadoras laptops y 580 cintas de impresor. De igual forma, en un principio, se presentó documentación en este caso. Sin embargo, realizadas la verificación y la compulsa, y una vez trasladada toda esta mercancía, se pudo verificar y evidenciar que alguna de la documentación presentada avalaba esta mercancía. Como podrán ver, señores, son más de mil celulares, 772 equipos de computación. El valor total de esta mercancía supera los 850 mil bolivianos de la mercancía comisar. Y, por último, qué bueno tener que dar este tipo de resultados que muestran donde la Aduana Nacional está cumpliendo. Cumple con las facultades legales que tiene y la potestad de vigilar y controlar, realizar los controles serroneros. Estos operativos muestran el esfuerzo y el trabajo que está realizando el gobierno de nuestro presidente Luis Arceca.